La verdad que llenar de árboles nuestra ciudad sigue siendo un desafío, es una ciudad que tiene muchos árboles, pero que tenemos que cuidarlo, mezquinarlo, es una ciudad que viene creciendo y que en cada espacio que se genera hay que ir cuidando nuestros árboles. Es un desafío a largo tiempo, imagínense que hoy estamos plantando un lapacho que va a tardar muchísimos años, no solo esta gestión, sino las que vienen tienen que cuidarlo y sobre todo la sociedad. Plantar 10.000 árboles en un año era un desafío que nos pusimos a principio de año y la verdad que quiero agradecer primero a toda la comunidad, con la cual hemos venido trabajando, a las escuelas, al Rotary, a otras instituciones de la comunidad, un reconocimiento muy especial al equipo de la municipalidad porque hay que plantar 10.000 árboles en distintos lugares de la ciudad y sobre todo el desafío que tenemos ahora entre todos es cuidar estos 10.000 árboles porque obviamente hay que protegerlos, hay que cuidarlos hasta que tengan una dimensión que puedan garantizar una sobrevida mejor. Hay un trabajo importante también desde el vivero para poder contar con estas especies. Sí, la verdad por eso yo quiero agradecer al equipo municipal, ha sido un esfuerzo muy grande, tener un vivero municipal nos llena de orgullo, como nos llena de orgullo también tener nuestro botánico. Muchas de todas estas plantas fueron desarrolladas en nuestro vivero municipal, que también es un orgullo para todos los posadeños, no solo para mí como intendente, sino para todos los posadeños tener una estructura que se preocupa por desarrollar nuestras plantas nativas. En un proceso que todavía tenemos que seguir aprendiendo en nuestra ciudad, qué árboles plantar en nuestras veredas. Muchas veces nos encontramos con vecinos que por ahí plantan árboles que no están permitidos y no están permitidos porque son árboles que por ahí pueden levantar la vereda, son árboles que pueden tener la capacidad de caerse rápidamente. Entonces, bueno, hay un manual de hace muchos años que nosotros los tomamos y estos son las continuidades de las políticas públicas. La tomamos y lo seguimos aplicando, que es el manual de forestación urbana, que lo estamos respetando a rajatabla. Pero bueno, vuelvo a decir, hoy es un día muy importante para todos los posadeños porque haber plantado 10.000 árboles era un desafío y lo pudimos hacer entre todos.